Bienvenidos a mi mundo, yo soy Eder Flores y en esta ocasión te vengo invitando a que te suscribas a mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube te das un clic al botón unirme y listo, podrás tener acceso a todo el contenido de mis plataformas, a todo el contenido de mis videos. Pero también si quieres unirte en mi programa en Classroom, lo puedes hacer en ambos, solo cuesta 100 pesos, 100 pesos por el mes y puedes ver todo el contenido de mis videos. Y para este examen valentín tengo contenido especial, así que, ¿qué esperas? Suscríbete, búscame en mi sitio web y en el formulario es www.floristasdemexico.com. O también puedes mandarme un WhatsApp al 56 30 26 25 20. Este contenido es para todo el mundo, no importa si estás en Perú, en Colombia, en Argentina, en España, en Estados Unidos. Así que, contenido para todo el mundo hispano, donde tú puedas hacer tus propios videos paso a paso. Te enseño a hacer envolvencias, te enseño técnicas, te enseño muchísimas cosas del mundo floral y estamos preparándonos para Zapalentín.